¡Poco la televisión! Los paneles solares forman parte de la imagen actual de la India. No es lo último en bromas. Buena idea. La nación surasiática tiene un propósito claro. ¿De qué estás hablándome? Alcanzar en 2030 cerca de 500 gigavatios de capacidad eléctrica instalada a partir de fuentes renovables. Lo único que entendí fue pégame Riz, pégame y no pares de pegarme. Sí, bueno, eso fue en resumen. Abastecería así la mitad de las necesidades energéticas del país. ¡Vienen del futuro, eh! A las proyecciones hacia lo interno suma el apoyo a los miembros de la Alianza Solar Internacional. ¡Claro! El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Entre ellos Cuba. Se aprovechan de mi nobleza. Durante el periodo de la COVID-19 comenzaron los intercambios virtuales entre especialistas indios y cubanos. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. El objetivo, la instalación de 1.150 megavatios de energía solar en el archipiélago caribeño. ¡Ese trabajo conjunto permite atraer proyectos e inversiones! ¡No veo una mierda! La propuesta es avanzar por fases. ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! ¡Es oso, oso, mentiroso! ¡De eso sí sabes! ¡Mentiroso! La primera será de unos 60 megavatios. Me siento estafado. En Srapa estaremos invitando a los desarrolladores a que hagan sus propuestas. ¿Acaso no lo viste venir? Lo ocurrirá en un periodo corto. Nosotros apoyaremos a Cuba con la documentación necesaria ¡Mejor aquí no pasó nada! Para incentivar las propuestas de los desarrolladores internacionales en el campo de la energía solar. ¡Espera! ¿El qué? Esto debe ocurrir muy rápido. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Los 60 megavatios deben implementarse en un corto periodo. Pensamos que estarán listos en un lazo de dos o tres años. ¡Ya dense un beso, desquiciados! En paralelo se trabaja ¡Sí! ¡Espera! ¿Qué? con otros desarrolladores para lograr los 1150 megavatios a partir de energía solar fotovoltaica en Cuba. ¡Es dura de conquistar! Junto a esa iniciativa, otras ideas también se abren paso. No lo sé, Rick. Parece falso. Estamos apoyando con proyectos demostrativos de bombeo de agua en sistemas agrícolas que esperamos se establezcan entre mayo y junio. ¡Todas esas palabras mágicas eran falso! Y a partir de ahí buscaremos cómo escalar estos proyectos. El tercer componente de la colaboración con Cuba ¡Qué ridículo! es que queremos trabajar en la creación de capacidades. ¡Pues sabes qué! ¡Creíste mal! En la Universidad de La Habana desarrollaremos espacios para probar los adelantos tecnológicos vinculados a la energía solar. Dime algo que no sepa, tonto. O sea, centros de recursos de aplicaciones de tecnología solar. ¡Bob Esponja! ¡Tu casa ya no está! Ese proceso está en marcha. Hemos hecho todos los estudios allá. Y el próximo paso será implementar los resultados. Barquito de papel, mi amigo fiel. Con proyectos como estos en diferentes naciones de América Latina y el Caribe. ¡Llévame a navegar por el ancho mar! La Alianza Solar Internacional. ¡Quiero conocer a niños de aquí y de allá! El trabajo a favor de importantes objetivos. ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Cállate, babosa! De la Agenda 2030. ¡Abajo la guerra, arriba la paz! ¡Ay, caramba! Fin. Fin.